Conejito valiente y el día de un revuelo. Era una vez un conejito amado, Lord. Lago en una guerra posible, solo le brillaba y bajaba con seven. Valoré mucho morata, exploré hasta le chitugas, pero había algo que lo asustó mucho. Ruido. El corazón de la tierra se hacía en la que se le había visto. Y si el corazón se le había visto, solo le había visto el corazón. Las huesas se hacían más negras y el aire vibraba. De repente un trueno estalló y Valor corrió a esconderse. Mientras en frente vio a la boca de esta plumita, estaba atrapada fuera, petrificada por el miedo. Voló saber de tener el cuidado de la plumita. A pesar de su miedo, respiró un mundo estercó ella. Lalió con suavidad, plato apreció. ¿Cuántas pederas fue que te vio de un viejo roble? Pronto, la lluvia cojó menos a caer, pero dentro de su refugio, valor y plumita se sentían seguros. Valor, a este recorrido de ser podía encontrar coraje, incluso en el pánico, se fue más fuerte, pero... Cuando la tormenta pasó, salieron de su escondo, la granja atrapó en el centro de paz, en el desmasté. Desde ese día, voy a reír towards the tableau. Aprendió que aquí era otro slow war effort, pensó toberar su pánico. Las demás criaturas de la granja empezaron a llamarlo Cono valiente, y así se convirtió en un héroe. Descárgalo ahora y descubre nuevas historias cada día.